1 2 la parte del campus ahora vamos a la pancha verde para una espuma travesa de martillo maestro es comienzo es comienzo es comienzo martillo si, martillo esa es lo que tiene ha habido una fiesta de ¿cuánto se fue? ¿cuánto se fue? pero con su cabeza ya sé que se pasó 3 3 1 2 4 5 6 7 7 7 9 10 10 11 12 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20